En otros temas, la capital de Norte de Santander será el centro de la versión número 13 de la Feria de Cúcuta sobre Ruedas para hablar de transporte sostenible y alternativas para la movilidad de los cucuteños. Para incentivar la movilidad sostenible, en la ciudad se desarrollará un espacio que permitirá conocer y abordar temas de energías limpias, medio ambiente y toda la proyección en el área metropolitana a través de la Feria Cúcuta sobre Ruedas que iniciará desde hoy 4 de noviembre. En una conferencia sobre movilidad sostenible, en temas de transporte público y conectividad regional, contaré cómo se conectarán nuestros seis municipios. Durante la Feria se realizarán diferentes actividades y ponencias en las cuales se abordarán componentes de movilidad sostenible, energías limpias y proyección de Cúcuta y toda el área metropolitana. ¿Cómo trabajaremos con energías limpias? La movilidad sostenible ya hace parte de nuestro presente. Hasta el 7 de noviembre estará la Feria Servicio de los Habitantes del Área Metropolitana y contará con la presencia de múltiples personalidades a nivel regional y nacional.